Un pisazo, ¿eh? Ojalá, ojalá. Sí, sí, la van a romper. Ojalá, ojalá, ojalá. No en el piso, sino un pisazo. Un pisazo, sí, bien arriba. Siempre es un enorme desafío. Creo que la idea primero para mí es encontrarme con la familia de América, con el público de América sobre todo, que es un público hermoso. Es hermoso, es muy familiero. Yo lo veía mucho al canal, he estado en otros canales, me ha tocado estar en otros canales. Es la primera vez que voy a hacer algo acá. Por eso para mí es un desafío, es un crecimiento. Siempre digo que llegar a un canal nuevo es como un cambio de vida y conquistar a la gente que está del otro lado, a los que siguen intrusos, a los que siguen la generación anterior de un programa que se va a reinventar, que tiene muchas cosas nuevas. También es un desafío. Claro. Así que espero que nos acompañen. Va a estar bueno, la verdad que va a estar bueno. Hay mucha gente querida acá. Y tenés mucho público que te quiere, así que, obviamente, bienvenido. ¿Podemos contar tus compañeros? Sí, sí, sí. Va a estar Gustavo Gravia. Con Gustavo vamos a... Ah, ingenio. Primero, excelente persona. Sí, profesional. Y es muy lindo cuando te hablan muy bien de un profesional como ser humano. Sí, es lo más. Tipazo, y además de un gran periodista, ¿no? Sí, excelente. Va a ser un programa con mucho tono periodístico, pero a la vez entretenido. Va a estar Diana de Glauwi, que vamos a tocar. Ah, y es lo más, Diana. Espectacular. El círculo rojo ahí, fresquito. Es lo más. Mucha política, es un año de elecciones. Sí, claro. Vamos a hablar de muchas cosas. Tengo el placer de trabajar con alguien que ha compartido mucho con ustedes, que es el señor Daniel Ambrosino. Excelente. Daniel Ambrosino. Y ahora que trabajara. Y ahora que trabajara Ambrosino. Ahora va a trabajar en serio. Ahí está. No, no se lo voy a permitir esto, mi amigo. Trabajar Ambrosino Magaldi. Es increíble. No, me encanta. Pero pará. ¿Lograste algo? Que se levante temprano. Lo logramos. Es un milagro. No, no va a dormir. No va a dormir, eh. A mí cuando me dijeron, che, se tiene que levantar 11 de la mañana. Va a decir, estamos a las 7. No, pero para Ambrosino es temprano. Pero calla. Es la madrugada. Sí, porque se acuesta muy tarde. Vamos a despertar. No, lo más lindo es que estuve cruzando un par de mensajes con Dani. Es lo más. Es lo más, Dani. De hecho, mañana estamos con algunos ensayos y tenemos una bomba. Para mí es una incorporación que vuelve a la televisión argentina después de 15 años. Es, para mí, otra persona. ¿Vos o yo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es compañero de Tauro también. Vuelve después de 15 años. ¿Quién? Compañera tuya también. Sí, claro. Compañera mía. ¡Oh, bravo! ¡Qué bueno! Me encanta, me encanta porque tenés un equipazo, eh. Es distinto para Santi Lazar también ahí en cocina. Santi hizo un gran hallazgo también. ¡Ay, qué bueno, Santi! Me dijo, tengo una data. Un capo, Santi. En el lado. Un capo, amigo tuyo. Sí. Todo bárbaro, pero nos mandaste unos platos. Es bravo, bravo. Algún día nos mandás algo de comida. No, no, Morphe van a tener. Y va a estar Renzo también en los móviles. Así que tenemos un equipo lindo. Y una producción. Muy buen equipo. Están borrando ahí espectacular. Renzo lo más. Sí, lo más. Ya está, te vendí todo. Pero la verdad que vas a superar. Sí, Renzo. ¿Estás jodiendo nuestro Renzo? Sí, nuestro Renzo. Sí, Renzo lo más. Porque nosotros tenemos un grupito de los... Es que está Maite, Pampito, que viene para acá. Y Renzo, los cuatro. Y nosotros decimos que somos una nueva generación. Aunque somos viejos, somos la nueva generación. Mi amor viejo habla por vos. No, yo creo que América para el 2023 parezca una voz institucional. Pero no, fuera de joda lo digo. Se está armando como un canal muy fuerte. Es una programación súper viva, súper periodística. Y me parece que ahí está el desafío. Obvio. Así que van a tener mucha información. Por América. Acompáñennos. Ayúdenme a que sea más fácil también. Pero sí. Pero estoy realmente feliz. Lo dije a la gerencia, lo dije a todo el mundo. Creo que hace mucho no me despierta. Estuve todo un año, quizás fuera del aire, con continuidad. También para elegir los proyectos que quería hacer. Y esto calza el momento perfecto de arrancar un 2023 con todo. Eso te quería preguntar. Porque el proyecto anterior que tenías en un canal amigo, no se terminó el programa, sino que vos decidiste personalmente que se había cumplido tu ciclo. ¿Qué fue lo que te atrajo de esto? ¿Por qué este proyecto sí? Primero, porque extrañaba mucho hacer actualidad. Hablar de cosas que son de alguna manera más terrenales. Lo que viví en otra etapa, que fue el show de problema, que fue el programa que hice antes. Era un programa donde me enriqueció desde otro lado como conductor, pero lo hice casi seis años. Fue bastante largo. Y a veces me parece que cuando uno siente que los ciclos ya están, uno tiene que confiar en uno. Por lo menos la vida, lo que me ha enseñado a mí, siempre que me he jugado a tomar un cambio de dirección, ha sido afortunado. Y la verdad que lo consulté ahora en familia, porque ya no es la decisión sola. Tengo mi mujer, mi hijo. Y bueno, fue llamar y decir, esto se acabó. Creo que necesito otra cosa para mí. Y bueno, acá estoy. Después de un año volviendo al aire. Pero no es fácil tomar esas decisiones cuando uno tiene su familia. No, bueno, no es fácil. Ahora, una vez que se siente esa decisión, creo que lo mejor es hacerle caso a uno. Eso pasa en los laburos. Hay mucha gente de muchas generaciones que les cuesta soltar el trabajo, que les cuesta soltar una pareja, que les cuesta soltar pedazos en la vida. Y si no lo hacen, terminan sufriendo un montón. No digo que sea fácil, ¿eh? Porque resignás cuestiones económicas, resignás cuestiones... Salís de tu zona de confort. Amigos, salís de tu zona de confort. Igual Niquito no es la primera vez, porque Nico, cuando nosotros arrancamos juntos en Ideas del Sur... Lamentablemente, sí. ¿Por qué? No, por vos lo digo. Ella venía trabajando de antes. No, bueno. Ella venía laburando. No, pero estoy hablando de Ideas del Sur. Estoy hablando de Ideas del Sur. Lo que significaba ser como Marcelo. Y también vos también en ese momento lograste decir, romper y decir, bueno, yo acá prefiero hacer mi proyecto. Te fuiste. Digo, sos un pibe que todo el tiempo está buscando nuevos horizontes y cambiar. Creo que todo ese año para mí fue el año que pasé por Ideas del Sur, que laburé con Marcelo, justamente. Fue muy lindo. Pero lo hice medio en modo inconsciente. Yo no sabía lo que me estaba pasando. De verdad lo digo. Ahora tenía 23 años cuando me pasó toda esa locura. 24, 25. Fue toda una locura. 2014 fue ese año. Y hoy lo miro en perspectiva y digo, gracias a Dios. Quizá le hablo a ese Nico hace un montón de años. Y digo, qué bueno que estuvo. Porque de verdad que siempre soñé que no es una carrera propia. Emprender, también emprendí. Hice mi productora, mi agencia. Y soy un remador, un laburante. Y encima que tengo la fortuna de tener la responsabilidad de manejar un programa. O sea, y un bendecido también. ¿Cómo lo viviste en ese momento? Porque vos ya estabas trabajando, pero tal vez fue mucha exposición de golpe. El nombre, todo lo que acarrea. Tal vez estar un poco más involucrado en el mundo del espectáculo. A mí me alegra mucho, de verdad, lo que te ha pasado a vos. O ver también cómo uno va creciendo con la gente que se va cruzando en el medio. En serio. ¿Cómo lo viví? ¿Qué sé yo? ¿Cómo fue? Yo me quedé sin trabajo, literal. Yo llamé por teléfono y dije, no aguanto más esto. Gracias. ¿Pero qué no aguantabas? Era una exposición enorme. ¿Qué sé yo? Pasó hace muchos años. Tengo una denuncia. Uy, Dios, ¿qué pasó? Último momento. Último momento. ¿Qué pasó, Marcela? Cuidemos a la figura, por favor. Te vamos a bautizar, Magaldi. Gracias. Viviana Décima va a ser tu productora. ¿Cómo? Viviana Décima es tu productora. Vivi, sí. Está ahí. Sí, ahí está. Viviana Décima. Acá tengo una denuncia. Viviana Décima. Ahí está la Décima. ¿Algún compañero tuyo que no va a llegar al 2 de enero? Te lo veo. ¿Cómo? 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 Sí. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué? Dice que va a hablar de todos nosotros. No nos asuste. ¿Qué? Qué vengativo que es. Tiene información. Mirá cómo te hablas. Qué vengativo que es. ¿Qué te pasa, Ambrosino? Ya empezamos así. Ambrosino está nervioso. Vado y vengativo. Tiene información mía de Rosario y de vos también. Bueno, cuídense. Te sacamos del chat, Ambrosino. ¿Vos sabés que tenemos... Qué bravo. Nico, tenemos un chat paralelo. Ahí sí. Ex intrusos. Anterior. Nos trajo más disgustos que otra cosa. Pero estamos re felices. Pero estamos re felices en el chat. Así que te sacamos del chat. ¿Vos vas a venir del programa? Obvio. Mirá, ¿sabés qué vamos a terminar? Esto va a ser muy bonito. Vamos a intentar instalarlo en las mañanas de la tele. Que creo que se ha perdido. Te están bombardeando, ¿no? Me está. Vos escuché a mí. No importa lo que te hagan. Sí, lo saco. Lo saco de la televisión. Pero hay algo que me parece que en las mañanas, en la televisión argentina, lo digo, ¿no? Se ha perdido que es un poco la escucha. Sí. Y es muy difícil encontrar en los programas de la mañana. Si bien hay muy buenos programas en diferentes canales también. Este va a estar muy bueno porque queremos construir un espacio de hacer mano a mano con mucha gente interesante. Está bueno. Por eso me gustaría que algún día vengas y que podamos charlar de esa Marcela Tauro que no mucha gente conoce. Bueno, ¿cómo no? Tengo ese desafío porque sos una mujer súper popular, conocida, pero me gustaría de verdad. Te comprometo al aire. Dale. Pido el día de la radio y vengo. Listo. No hay problema. Claro. Sí, sí. Ya que la Tauro tiene para contar, ¿eh? No, no, de verdad. Creo que tenés mucho para contar. Y no sé en cuántos lugares has tenido ese espacio para tener un mano a mano. Porque yo no voy a muchos lugares, ¿viste? Me invitan. Pero acá vas a venir, querida. Sí, sí, sí. Siempre, pero, atame a Ambrosino. ¿Qué? Atame a Ambrosino. Debe estar arriba porque se cambia. ¿Qué va? Que ya que está que... Sí, es tan... Sí. ¡Oh! Un zoom, que salga por zoom. ¿Cómo se...? Escúchame. Es ya en Ambrosino. Controlale el pelo, Ambrosino, por favor. Vamos a ir a ver con ese pelo. Con ese pelo. Es una intervención de intrusos. ¡Ay, me mata! ¿Está intervenido? ¿Está contento? Está intervenido. ¿Está contento? Epa e intrusos. Epa, escuchame, ¿estás contento? Estoy feliz de estar conmigo. Odio. Odio. Es decir, que eche a uno sin balita. Echa a uno sin balita. ¿A quién echaría? De acá. Bajá, ya que estás. Bajá, Ambrosino, me encantaría tenerte acá. Claro. ¡Caramuza! ¿De dónde habla? No está maquillado, no está maquillado. Es presentable. No me peiné. ¡Ah! Es que él no se peina, él se despeina ese sistema. Sí, sí, ya sé. Con el spray, con el spray, está mucho mejor. Aparte, Ambrosino y Garzio juntos, que compartieron cada cosa. Imagínate ahí. Voy a decirle algo de Liana. Voy a decirle algo de Liana. Es lo más grande de Liana. Realmente estoy viendo el programa acá. Sí, con Guido hablábamos también de Liana. Sí. En el mejor de los sentidos me dijo, es re para ese programa. Y dije, qué bueno. Es divina. Qué bueno y le agradezco que haya elegido estar con nosotros. Sé que ha tenido un montón de ofertas en la tele, elegido en la producción nuestra. Y creo que van a conocer otra Liana Garzio. De verdad, lo digo, ya en la promo o en las fotos, cuando estuvimos con ella, cayó con un artefacto muy llamativo, que espero lo lleve al aire. Es espectacular. El artefacto es que va a tener nombre y apellido seguramente. Le vamos a poner un... Ah, lo vas a llevar al artefacto. Pará, no. Es tu... No.